Una red de ciberespionaje fue desmantelada con el arresto de dos personas en Roma. La operación A-Pyramid fue el fruto de una larga investigación que permitió detectar una central de ciberespionaje contra instituciones, administración pública, despachos profesionales, personajes políticos y empresarios. El ingeniero nuclear Giulio Gionero y su hermana Francesca fueron arrestados en la capital italiana acusados de obtención de información relacionada con la seguridad del Estado, acceso ilegal a sistemas informáticos e interceptación ilícita de comunicaciones informáticas y telemáticas. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.